Hola chicas, bienvenidas a una nueva clase del día de hoy. Como siempre les doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de Zumba. Espero que como siempre vengan motivadas, preparadas a pasarlo bien, divertirse, respirar y por sobre todo hacer actividad física. Chicas, como siempre, cuídense harto. Si tienen que salir, tomen las medidas necesarias y no, resguárdense en su casa porque hay responsabilidad de todos frenar esta situación. Recuerden por último que los talleres son por la Municipalidad de Concon totalmente gratuito. Así que inviten a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus cercanos a que participen de los talleres que está impartiendo la Oficina Deporte, Juventud y Mujer Infancia. Chicas, eso, botellita de agua y toalla para la transpiración. Bueno, comenzamos con todo entonces el día de hoy así. Y... 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 Y así la saben. Y... 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 Hay que disfrutarlo Va Y Dos Premio Dos Y Dos Dos Y Tira Subo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y Último Y Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Y, pum, pum, eso, y, atrás, pum, y, pum, y, tiridón, mira. Y, subo, seguí en el uno, y, y, doble, y, 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 atrás, tiridón, y, cuatro, tres, dos, último, y, pum, 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 y, y, rodilla para atrás, espalda recta, y, pum, 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 dos, un, cambio, y, uno, su ruida, y, pum, 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 pum Una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho días. ¡Comenzamos con todo! ¡Viva! ¡Comenzamos con todo! ¡Viva! 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 Eso. Yo sé que tú lloras como el llorador, no se da igualar, que te recogan con palas. Vuela, 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 no mereces mi bello, mi oreja es la verdad. Tú se viste y ahora le das nuevas. Tú no tienes corazón mala, tú fuiste mala. Repito. Fuiste mala. Vuela, 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 vuela. Viva. Y los bolsas para el sol para tu mano y tu mano. Yo te veré para llorar, no hay. Yo sé que tú lloras como el llorador. Que te recogan con palas. Vuela, 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 no mereces mi bello, mi oreja es la verdad. Yo se viste y ahora le das nuevas. Tú no tienes corazón mala, tú fuiste mala. Y los bolsas para el sol para tu mano y tu mano y tu mano. Y los bolsas para tu mano y tu mano. Y los bolsas para tu mano y tu mano. Y los bolsas para tu mano. Y los bolsas para tu mano y tu mano. Último. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a darle... Páeme el Thank ¡Muy bien! Miren w coord confidence Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo quiero ver la que se busca Moviéndose de una manera sensual como si me está la serie. tí yo Vamos mamista, muévelo como tu quieras Que no me gusta si yo vos soy una fiera Lo que más quiero es que tu me hagas sentir que esta noche… ... yo soy tuyo hasta se me derretir Ella quiere un, ah, un, voy a la letra, un, va a decir el, ah, un, y de nuevo el feliz, ah, un, cuatro. Te gusta la corrupción, me imagino, solo con tu cara me volvió a mi, sé que te gustó, el beso en el cuello, ahora voy por mi pantalón, con un sello, te miro, te lo chupo, no respiro, siento tu suspiro, me mata, me ambolota, me remata, súbete a mi, ven, en la noche, la barra. Ella quiere un, ah, un, va a decir el, ah, un, va a decir el, ah, un, y de nuevo un, ah, un, uno, cinco, tres, cuatro, subo, alta, subo. Un, va a decir el, ah, 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 un, va a decir el, y 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 cada una a sus capacidades y 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 descanso gole perfecto rápido rápido y y y Si no puedo, ser semilla Subo Sonriendo Y Después de esto tomamos aguita ¡Aguanto! Toma aguita, chica Irá Arriba Y bajo Repito Rápido Ir Ir Último Atención Ir Dos Ir Acá mirá Al otro lado Ir Repito Doble Ir 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 Subo Ir 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 Repito, dos, y doble, y, adensividad, subo, eso, arriba de las manos, mira, y, mira, cabeza, hombro, rodilla, mano, y, subo, rodilla, y, mira, dos, uno, doble, y, y, cambio, y, mira, aquí, arriba, y, arriba, después vamos a ir bajando a puntito, y, aquí, medio, mira, al otro lado, y, subo, y, aquí, arriba, y, cambio, ahora, un poquito más abajo, eso, y, cambio, y, cambio, y, 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 cambio, y, 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 y suave, eso, aguanto, queda poquito chicas, estamos en la mitad ya, y, suelto, eso, y, voy relajando, toco arriba las manos, y, y, subo, mira, voy acelerando, dos, y, y, vamos, y, talones, y, va, y, talones, y, talones, y, arriba, repito, y, último, dale, 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 y, va, abajo, suavecito, y, eso, dale, dale, y, ahí, está, quedamos chicas, seguimos, dice así, y, dos, y, un, dos, tres, cuatro, y, dos, y, va, repito, subo, y, damos la cuarta patita, y, mira, tres, un, dos, tres, cuatro, cuatro, y, mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y, veamos, y, una, dos, cuatro, tres, ocho,ceral, reta, y, un, dos, tres, cuatro, y, pecho, y, un, dos, tres, cuatro, y,anntón, nosotros, vamos, Todo del principio Dos Y Subo Y va Arriba Mira Tres Un, dos, tres, cuatro Y Pum Y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al principio Y Pum Pum Ta Ta Y Dos Y Eso Dos Subo Un, dos, tres, cuatro Y Pecho Ta Un, dos, tres, cuatro Y Mira de pie Un, dos Un, dos, tres, cuatro Un, dos Un, dos, tres Y va Subo Y Un, dos, tres, cuatro Y Y Un, dos, tres, cuatro Y Un, dos, tres, cuatro Y Arriba Y Subo Un, dos, tres, cuatro Y Y Y Dos Y Repito Y Un Un Dos Dos Atrás Y Y Subo Y Dos Dos Y Mira Mira Subo Y Y Y Y Y Y Y Al otro lado Pégate Eso Y Y Sabes que soy yo Yo Y va Y Y Sabes que soy yo Yo Subo Y Dos Atrás El de los rodillas Y Dos Un Dos Tres Cuatro Y Dale mamacita Subo Pum Al lado Y Ta Ta Y Avanzo Y Arriba Y Y Sabes que soy yo Y Sigo Arriba Arriba Y Dos Subo Y Y Y Y Y Sigo seguimos al otro lado y va ultimo atención y va 1,2,3,4 atrás y 2 avanzo 1,2,3,4 perfecto y que viene piernas 1 y 1 eso adelante y atrás y va y va y va avanzo 1,2,3,4 ahí va 1,2,3,4 y y mira pidiéndome perdón pero ya mi corazón no se os queda más feliz y y y y y va 1,2,3,4 y atrás y y avanzo 1,2,3,4 y 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 Quince Mira Dos Y Y Y Y Cambio Y Y La ultima partita Y Leña para el cargo Y Giro Y va Y Y Y Y Y va Y va Doble Bice Y Un Dos Tres Cuatro Cambio Y Leña para el cargo Mira Tiro Y Y Atención con lo que viene Mira Un Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Y ocho Y Al otro lado Y Y Adelante y detrás Un 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 Y Un Dos Tres Uno Dos Uno Dos Eso Sigo Y Y Tres Tres Y Pum Pum Mira Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y Y Y Segura La rodilla Pum Pum Y Ta Pum 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 Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Once Doce Repito Pum 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 Adelante Y atrás Pum 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 Y Dos Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Repito Pum 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 Y Y Y Y Y Y Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Seis Onze Doce Y Pum Adelante y atrás, pum, pum, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y, ta, ta, pum, ta, ta, eso, y, ultimo, y, y, dice, 2, repito, y, la noche está para un reggaeton lento, 4, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, y, 2, 3, 4, y, 1, 2, 3, 4, 15, pum, 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 bailemos, y, repito, y, subo, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, 4, y, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, y, 1, 2, 3, 4, y, 1, 2, 3, 4, subo, 2, 3, 4, atrás, y, va, y, 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 pum, 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 pum Seis, siete Y ocho Pum, pum Y Y Dos Subo Uno, dos Tres Atrás Y Atrás Uno, dos, tres Y ya Y ya Atrás Y Y Ahí está, chicas Muy bien, vamos a la vuelta de la calma Dice así Uy, la clase buena, buena, buena Con esta vamos Y Eso Cambio Y Subo Es una buena vuelta de la calma, chicas Una buena alongación Para evitar problemas posteriores Cambio Y va Hombro atrás Adelante Adelante Y va Abajo Ahí me quedo Mano atrás Solita para atrás A un costado Siento una rodilla Al otro lado Y A un costado Estamos Vivo Al otro lado Eso Al medio Dejo caer el peso del tren superior Subo Subo Punto suave Con la pierna adelante Pía hacia arriba La frente hacia la rodilla Está donde voy a llegar Generamos tensión En el gastro medio Cambio Lo mismo Con esta pierna Eso Y va Subo Eso Rodilla junta Talón en el glúteo Padra hacia adelante Generamos tensión En cuádriceps Adelante Eso Eso Y Cambio Claro de la pierna Subo Y Eso Y bajo Suave Vamos con la cadera Amplio El movimiento Al otro lado Y Cueñito Suave Como si no es un masaje Eso Al otro lado Muy bien Eso Bajamos el tobillo Hacia adentro Cambio 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 La pierna Hacia adentro Perfecto Chicas Inhalo Profundo Y va Inhalo El último Bien profundo Arriba Arriba Se extiende Y brazos Adelante Chicas Un fuerte Cáuzo Para ustedes Se lo merecen Como siempre Seguieron El 100% Chicas Siempre Recordarle Siempre 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 Muchas Cosas Quédate en casa Cuídate Es responsabilidad De todos Disfruta Los talleres Disfrutelo Compártelo Con todo el mundo Eso Espero que les haya gustado La clase del día de hoy Fue bien intenso Espero que se vayan aprendiendo Las coreografías nuevas Los mix nuevos Digo Y eso Tuve una agüita Antes Durante Y después Bien Nos estamos viendo La próxima clase Que viene Más suave Como siempre La tercera clase Después de dos intensas La tercera Viene suave Para Que el cuerpo Descanse Nos vemos Chicas Un fuerte abrazo Chau Chau